Damien Prince en la casa, allá en Puerto Rico, a solo horas de Backlash. Ven acá, estando en NXT, en aquellos entonces, ¿tú pensabas que tu carrera iba a llegar hasta donde estás hoy día, siendo el estelar contra Bad Bunny? Sí, yo sabía desde el principio que iba a luchar contra Bad Bunny en Puerto Rico, en Backlash, en una pelea callejera de San Juan. Yo sabía todo eso. No, fuera el relajo. ¿Cómo te sientes estando ahora en tu isla, siendo parte de este evento estelar tan importante, no solamente para Puerto Rico, para la población, para ti como tal? Esa es la cosa. La pelea, la lucha, la idea de WWE, un evento, todo eso, poniendo a Puerto Rico enfrente, ahí en las luces, y también representando a todos los latinos en el mundo. Eso vale más que cualquier otra pelea. Lo más importante de este evento es nosotros poniendo a los latinos ahí enfrente para que el mundo nos vea. ¿Qué te parece este tipo de actividades que hace WWE Community? Comparten con los niños de Special Olympics, las escuelas en Puerto Rico. Esto es una de mis cosas favoritas que la compañía hace, y cuando llegamos a la isla, lo primero que yo pregunté es ¿para dónde vamos? ¿Cuál grupo vamos a trabajar con los niños? ¿Cómo hacemos esto posible? Esa fue la primera pregunta que tenía. ¿Qué comiste ya aquí en Puerto Rico? Cuéntame. Bueno, lo primero que comí fue el mofongo y quesito. Para culminar, algún mensaje a la fanaticada que te está viendo en Contralona, la invitación a Backlash. Gracias. Bueno, ya saben, Backlash en Puerto Rico, en vivo, para que el mundo lo vea por Picox. Aquí estamos, Damien Priest vs. Bad Bunny. Va a ser un evento increíble. Gracias. 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 happenyear con 나